Bienvenidos señores a un nuevo video de RANDOMAX, mi nombre es Juan Morel y estamos ante otro duelo de Motorola. Ya sé, ayer viste este video del Vivo i20G y hoy nos metemos de lleno en una nueva comparativa porque surgieron dudas. ¿Qué diferencia hay entre el Motorola Edge 20 Elite y el Moto G100? Si, si tenemos recientemente lanzado el Moto G100 con toda la parafernalia del Ready 4 y este reciente Motorola Edge 20 Elite, ¿a dónde lo metemos? ¿O qué hacemos con este? Y si yo iba a comprar uno de estos, ¿cuál elijo? Bueno, todas esas dudas las vamos a despejar en este video y por eso te pido que te suscribas a nuestro canal dándole click a la campanita acá abajo, como lo hace cada vez más gente y vos podés formar parte de esta comunidad. Además, como siempre te ahorro un click, te dejo enlace en la descripción, en el comentario fijado, para que adquieras cualquiera de estos productos por medio de Amazon, solo está sujeto obviamente a la disponibilidad de entrega de los productos en sus respectivos países, ¿no? Obviamente, pero te dejo ahí el enlace para que chusmes y verifiques qué producto te puede servir, no solo de Motorola o de cualquier otra marca, pero ya te ha entrado a lo que es Motorola. Y por último, para que puedas crear tu propia tienda online, te traigo un beneficio exclusivo, ¡Vuelve Tienda Nube! Sí, señores, ¡Tienda Nube gratis! Sí, para que armes tu propia tienda online con la mejor plataforma del universo de tiendas online, podés directamente trabajar en menos de una hora, cargas tus productos, la diseñás, le pones todos los medios de pago, y ya estás trabajando con Tienda Nube, nuestros amigos de referencia, la mejor tienda online que tiene presencia en toda Latinoamérica, y aparte compite mano a mano con Shopify, con Mercado Libre, con todos, y es tremendamente poderosa, tiene muchos vínculos con medios de pago, y sobre todo con servicios de entrega, que es lo que a vos te interesa para que tus productos lleguen bien. Si querés ganar dinero, arma ya tu tienda online con Tienda Nube. Bueno, nos vemos entonces metidos en este duelo, ¿Quién es mejor? ¿Motorola Edge 20 Elite o Moto G100? Siempre nos ponemos en una comparativa con celulares muy muy parecidos, para entender por qué está cada uno en su lugar. Y acá vamos a traducir en datos la referencia, porque hay equipos más baratos o parecidos, y en qué lugar los colocamos. El Motorola Edge 20 Elite tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas, con potencia o definición Full HD Plus y tasa de refresco de 90 Hz, mientras que el Moto G100 cuenta con una pantalla LED LCD de 6,7 pulgadas, definición Full HD y la misma tasa de refresco de 90 Hz. Hay un pulido un poquito superior en el caso del Motorola Edge, por una cuestión de que apunta a un segmento más alto. Sin embargo, ni el precio ni las características que vamos a ver ahora son de segmento alto. Son totalmente de gama media e incluso hasta inferiores que este Motorola G100. Y aquí es una de las principales razones. El Edge 20 Elite cuenta con un procesador Dimensity 725G. Es de la gente de Mediatek, no es un Snapdragon, es un procesador mucho más económico en cuanto a su desarrollo. Sin embargo, cuenta con las mismas prestaciones que un Snapdragon de alta gama. Por cierto, el Snapdragon 870 es el que tiene el G100. Y ahí en procesador yo me quedo con el Snapdragon por una cuestión de confianza y que ya lo hemos probado. Pero no quita que el 720 sea muy buena calidad. Ambos teléfonos son potenciales para utilizar, por ejemplo, juegos exigentes como Fortnite o jugarlo en alta calidad al Call of Duty Mobile. En fin, otros juegos. Ustedes podrán dejarnos en el comentario cuáles utilizan. Pero son teléfonos para utilizar en gaming. Sin embargo, tanto el G100 como el Edge 20 Elite son más teléfonos de experiencia. Es decir, fotografía, entretenimiento, un centro multimedia para poder conectar con el famoso Ready For. Ya que ambos teléfonos tienen compatibilidad con Ready For. Y algunas actualizaciones sobre ese sistema llegan al Edge 20 Elite, no al G100. Así que ojo porque aquel que quiere probar la experiencia Ready For es un poco más completa para el Edge 20, obviamente. Ambos celulares tienen 8 GB de RAM. No hay diferencias en esto. Están iguales, empatados. No hay gran diferencia en rendimiento. 128 GB de almacenamiento interno ambos. Con posibilidad de ampliar con tarjeta de memoria acá. Hasta aquí no hay grandes diferencias en cuanto a por qué elegir uno u otro. 5G es la conectividad de ambos. En el caso del Edge 20 Elite está anunciado con Dual SIM. Recuerdo que este tipo de datos son sujetos a las fichas técnicas de lanzamiento de las marcas. Después se ajustan a cada país. Hay países que no reciben Dual SIM. Hay países que no reciben NFC. Hay países que modifican la memoria RAM. Lo cierto es que inicialmente sí tiene Dual SIM el Edge 20 Elite. Y el G100 no. Así que cualquiera que pueda aportar un comentario aquí también para sus experiencias lo puede hacer. Jack de 3.5 sí, incluye esa posibilidad de poner auriculares con cable. No discrimina al usuario y lo obliga a solo usar Bluetooth. No, tenés ambas opciones. Y aparte, lo bueno es que en el caso del Motorola Edge 20 Elite tenés radio FM también. Aquellos usuarios nostálgicos que todavía recurren a la radio con sintonizador. Ese celular lo va a tener. Android 11, ambos van a salir con la última versión del Android. Y también incluirán el puerto USB tipo C. Para que no te preocupes en el cambio de cables, en el cambio de accesorios, en el cambio de cargadores. No, viene todo de la misma familia. No se espera que haya grandes cambios a mediano o largo plazo sobre esos puertos. Pero siempre lo aclaramos por si hay dudas. Que compro, que no compro, que me falta. Viene con puerto USB tipo C. Como dijimos, también incluyen NFC en ambas versiones. Está sujeto a cambios, como siempre decimos. Pero la versión original, la que sale en las fichas técnicas nuestras. Habla de que tanto el G100 como el Edge 20 Elite cuentan con NFC. Y como dijimos, son compatibles con la experiencia multimedia ReadyFor. Recuerden, es un accesorio para conectar nuestros dispositivos Motorola, el Edge 20 Elite y el G100. También a pantallas como un monitor, un televisor hogareño o una computadora adicional. Así que ahí vamos a poder reproducir contenido multimedia. Trabajar como si fuese una computadora adicional con intercambio de mails, etc. Y también vivir la experiencia gaming con juegos y periféricos Bluetooth conectados al dispositivo. Así que realmente es súper completo. Y una alternativa incluso para aquellos que no tienen el poder adquisitivo para comprar una nueva consola. Y por lo menos tienen una alternativa con su propio celular. Mirá, mi prima Paulina y el hermano que se llama Rubén se han suscrito a nuestro canal rápidamente cuando les dijimos toda esta información. Así que vos también deberías hacerlo. Suscribite a este canal, el único que te enseña a crecer en YouTube. También tenemos un curso gratuito que te lo dejo acá arriba para que vos veas todas las clases. Son totalmente gratis. Desde el primero, creo que son 16 videos, 18 videos, no sé cuántos llevamos. Todas las clases prácticas para que si vos estás creciendo en YouTube o estás armando tu canal, lo pongas en práctica y veas resultados inmediatos. Curso de SEO en YouTube inmediatamente. Seguimos con el Motorola Edge 20 Elite y el Moto G100. Dos teléfonos muy potentes, muy interesantes, muy lindos, muy bien diseñados. No se guardaron nada, no parecen feos. Tienen batería de 5000 mAh con Turbo Power ambos. Así que, tranquilidad absoluta en cuanto a batería. No vas a tener ningún tipo de problema. Cámara frontal para lo que es el Edge 20 Elite. Es de 32 megapíxeles con una capacidad de filmar en máxima configuración 1080p con 30 fps. Como les dije en otros videos, tengo la experiencia de tener el Edge tradicional, el Edge de la primera generación. Y tiene una captura de imagen frontal con baja luz o con buena luz, con claridad de colores impresionantes y de buena luminosidad, con lo cual no vas a tener problema. Quizás no sea el indicado para generar contenido a modo selfie, es decir, grabarte a modo selfie. Pero es buena definición 1080p. Va a depender más del almacenamiento que otra cosa, ¿sí? Las cámaras traseras... Ah, perdón. El Moto G100 tiene dos cámaras, dos lentes frontales. Recuerden, dos perforaciones en el frente. 16 y 8 megapíxeles con la misma capacidad de filmación. Aquí no hay una gran diferencia, sí, en el tamaño máximo de fotos, pero realmente tienen un trabajo muy similar realizado con los filtros y todo lo que es el software y el hardware de las cámaras frontales. Las cámaras traseras sí marcan una gran diferencia en lo que es fotografía, sí, no tanto en video. 108 megapíxeles, 8 y 2 son los lentes principales del Motorola Edge 20 Elite, con capacidad de filmación en 4K y hasta 30 FPS en máxima configuración. A ver, brillante que sea en 4K, ya es habitual que los poderosos celulares filmen en esta capacidad, pero lo importante son los ópticos y las herramientas que se han agregado a lo que es fotografía, que lo hace cada vez más potente, pareciéndose a cualquier alta gama que conozcas en el mercado, desde el Samsung Galaxy hasta los Xiaomi de la familia Mi o los Huawei, en fin, todas esas marcas potentes que se distanciaban por el trabajo de ingeniería en cámaras, aquí en Motorola le dice acá no te tenés que ir, somos también cracks en eso. Por otro lado, como dijimos, el G100 tiene 64, 16 y 2 megapíxeles, 3 lentes también muy potentes, con capacidad de filmación 6K. Ojo con esto, también acá va a depender el almacenamiento, lo dijimos antes, pero por sobre todas las cosas tiene un plus en cuanto a definición de video, creo que acá va distanciándose un poco. Si querés fotografía, vas a tener al Edge 20 Elite, si querés video, vas a tener al Moto G100. Bien, no vas a tener feos videos con el Edge 20, está claro, pero si querés un poquito más, lo tenés en el G100. Lector de huellas en pantalla para el Edge, es costumbre de la familia Edge tener el lector de huellas en pantalla, mientras que el G100 tiene en el lateral, es más físico, el lector de huellas. En el caso del Motorola Edge 20 Elite, cuenta con certificación IP52, básicamente, y para hacerlo sintético, la certificación lo que indica es que puede soportar salpicaduras pequeñas, accidentalmente, si se te sumerge en un lugar con agua mínimo y polvo, todo eso lo soporta el teléfono y no va a dejar de funcionar. Si vas al océano y lo tiras al fondo del mar, olvídate de tener teléfono, o si lo tiras de un séptimo piso, se va a romper. No estamos hablando de eso, pero la certificación es que ha trabajado el Motorola un poquito más, en tener este tipo de protecciones para un teléfono premium como este. Y nos metemos de lleno en lo que es el precio, y aquí empiezan las diferencias. El Motorola Edge 20 Elite ronda en un precio base de lanzamiento de $350 a $400 dólares, realmente un precio muy, muy interesante, sobre todo por la potencia que tiene. Me atrevo a decir que es superior incluso a los iPhone. Sin embargo, el Moto G100 parte de un precio de $550 a $600 dólares todavía, por ser, no sé, un producto bastante nuevo. No debe tener más de tres meses el producto en mercado, y realmente nos sorprende que sea tan poco competitivo para el Motorola Edge 20 Elite. Es indudable que te va a salir al Edge 20 Elite por precio. Sin lugar a dudas tiene las mismas prestaciones, algunas que son mejores, otras que no tanto. Sin embargo, deja todo servido para que el Edge 20 Elite sea campeón del sector. Incluso tapa a los Moto G, que ni siquiera los mencionamos, pero cualquier Moto G está rondando los $250 a $300 dólares, este teléfono lo puede opacar completamente. Señores, esta fue la comparativa entre el Motorola Edge 20 Elite y el Moto G100. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Juan Morel. Los espero en un próximo video. Sin antes recordarles que se suscriban a este canal, dándole clic a la campanita, dándole like al video, dejen sus opiniones, comentarios, participen de nuestra comunidad, y por supuesto los espero en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.